Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos Alemania e Italia quieren tumbar la prohibición de venta de coches como tiene interna precisamente en la Unión Europea y bueno, pese a aprobarse la Eurocámara son diversos los países de este sector mundial que reclaman un indulto al automóvil tradicional estado con combustibles sintéticos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como seguramente ya se sabe luego de un largo proceso de debate el Parlamento Europeo aprobó el reciente mes la prohibición de venta de automóviles de combustión interna la Unión Europea a partir del año 2035 y bueno, una decisión sobre la que parece no haberse asegurado nada todavía la última palabra y es que ahora el asunto llegará la próxima semana del Consejo Europeo en el que estarán presentes cada uno de los 27 países miembros si algunos de ellos continúan sin tener clara aquella prohibición y ya se están movilizando para poder modificarla y bueno, entre los estados que se muestran contra esta potencia industrial en el mundo automotriz como son Alemania e Italia que ya están reclamando un cambio a última hora pero también le acompañan Polonia y Hungría todos ellos parecen estar movilizándose y alineándose según señala el medio Blumer no tanto para tumbar toda la norma y permitir nuevamente la venta de coches, gasolina y diésel pasado 2035 sino para abrir una puerta a una alternativa con motores de combustión interna que sea neutra en carbono los cuales son los combustibles sintéticos, una tecnología que sea capaz de convivir con los vehículos eléctricos y cubrir todo tipo de necesidad al parque automovilístico con diversos beneficios manteniendo aquel objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono y bueno, España donde la industria automotriz también posee un importante peso en el PIB todavía no se ha pronunciado acerca de si comparte esta posición y bueno parecía que el trámite se iba a realizar sin mucho sobresalto también en su paso por la Comisión Europea pero Alemania con su potente industria automotriz al frente es uno de los países que parece estar dispuesto si plantarse si Europa no permitirá esta excepción con los combustibles sintéticos y bueno, necesitamos combustibles sintéticos ya que no hay alternativas si queremos operar nuestra flota de vehículos de una manera neutral para el medio ambiente eso explicó el ministro de transporte alemán Volker Wissing en la radioemisora ARD y bueno, debemos mantener abiertas todas las opciones tecnológicas y también utilizarlas no entiendo esta lucha contra el automóvil y por qué la gente quiere prohibir alguna tecnología también se ha visto en los recientes tiempos algunas automotrices como Porsche apostar por esta vía impulsando el desarrollo de nuevos e-fuels incluso desde la automotriz multinacional japonesa Toyota con su estrategia multitecnológica o Stellantis con su mismísimo CEO Carlos Tabareza a la cabeza manifestando su disconformidad con apostarlo a toda una única vía, la de los vehículos eléctricos de batería y bueno, así estos vehículos de combustión alimentados por combustibles sintéticos podrían ser un interesante formato capaz de convivir con los coches totalmente eléctricos de batería y es que este tipo de combustibles no proceden de fuentes de energía fósiles sino que se obtiene de un proceso químico separando hidrógeno y oxígeno por el electrolicis a través de un uso de energía renovable y bueno este proceso que hace, aunque al funcionar sigue emitiendo algo de CO2 por el escape menos que un vehículo de gasolina tradicional esta cantidad se compensa con el proceso completamente renovado de su creación capturando CO2 por lo que al final se puede considerar neutro en carbono y bueno, aparte de eso su densidad energética es mayor que la de un vehículo totalmente eléctrico y los costes de fabricación al mantener los motores de combustión que ya tenemos, se tiene únicamente con pequeñas modificaciones mucho menor de hecho, se puede aplicar en cualquier profulsor ya existente habrá que ver en qué termina todo y si la Unión Europea termina permitiendo esta tecnología que incluso se va a aplicar en un futuro también en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao